de lo que deberían ser los resultados regionales. Como para tener una idea de también, Lima ya nos ha dado una señal. ¿Qué señal nos están dando desde el interior del país? ¿Qué tal si vamos con los resultados? Región Callao, 28,2%. Dante José Mandriotti Castro, que es de Portí Callao. Y Iván Riva de Neira, de Fuerza Chalaca, 26,3%, que he hecho ese paso estaba pues como que muy vinculado, bueno, para varios sectores, con lo que era Chimpún Callao. ¿No es cierto? Vamos a, y esto significaría segunda vuelta, por esos resultados de Ipsos a boca de una. Región Arequipa, Elmer Cáceres, de Arequipa Unidos por el Gran Cambio, 18,6% y Javier Ismo de Estalavera, de Arequipa Transparencia, con 14,5%, Alfredo Segara Tejada, con 12,6%. Indica también probable segunda vuelta, bueno, parece que sí bastante, ¿no? Manuel Felipe Yempen, en la región La Libertad, de Alianza para el Progreso, con 32,2% y Julio César Morán Otiniano, del Partido Aprista Peruano, con 14,4%. Bastante, bastante atrás. Vamos con la región Cusco, Héctor Acurio, del Frente Amplio, de 15,3% y Luis Wilson Ugarte, con 15%, un empate ahí de Restauración Nacional. Vamos con la región Piura. Santiago Enrique Paz López, de Región para Todos, con 25,9%. Ahí no hay un segundo candidato, bueno, no. En la región Lambayeque, 43%, bueno, porque ya él habría pasado, o sea, ya prácticamente virtual, ¿no? Presidente regional, Anselmo Lozano Centurión, de Podemos, por el Progreso del Perú. Vamos con otra región, Región Ayacucho, también 27,1%. Carlos Rúa Carvajal, de Musuc Ñam, bueno, aparece también, y esa cifra nos indica que podría ser ya simplemente virtual presidente regional. Igual situación que era de Vladimir Roy, Cerrón Rojas, con 37,4% del movimiento político regional Perú Libre. Región Ancash, segunda vuelta. Juan Santos, rebasa Carpio, del movimiento regional El Maicito, con 14,9%. Y Juan Carlos Morillo Ulloa, de Somos Perú, con 14,5%. Bastante bajo, ¿no? Bastante bajo y pasaría en la segunda vuelta. En la región Ica, Javier Gallegos Barrientos, 35,6% del movimiento regional Obras por la Modernidad. Región Lima, Javier Jesús Alvarado González del Valle, 15,4% de Patria Joven y Ricardo Chavarría Oria, de Fuerza Regional, con 12,6%. También bastante bajo. Región San Martín, Walter Grundel Jiménez, Alianza para el Progreso, con 25,6%. Y Manuel Aguilar Zamora, de Acción Popular, con 20,1%. Van a segunda vuelta, pero vamos, ya se ve presencia en la selva, en la región San Martín, de Alianza para el Progreso. Región Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, 36,4% de Restauración Nacional. Bueno, el único que ya pasó, por supuesto, es el tercio que se espera. Y todo esto es según Ipsos, por si acaso, y a boca diurna. Región Cajamarca, Mesías Antonio Guevara Amasifuén, de Acción Popular, con 21,2%. Región Huanca, Belica, vamos, dos con, ahí sí se tiene que ver exactamente cuál de los dos es el que ha pasado por ese margen de error. Leóncio Guayaní, Taipe, con 35% del Movimiento Regional Aini. Y Masiste Alejandro Díaz Abad, Movimiento Independiente, Trabajando para Todos, con 33,7%. Región Puno, Walter Adubiri Calizaya, Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional, quien hasta hace unos días estaba además con órdenes de detención, ¿verdad? Y vamos, 48,1%. ¡Qué bárbaro! Así de alto. Eso es en la región Puno. Región Tacna, Fernando Martorell Sovero, Banderas Tacneñistas, 17,4%, bastante bajo. Juan Toncón y Quispe, Acción por la unidad de Tacna, con 17,1%. Casi un empate técnico en ese caso. Región Tumbes, Wilmer Dios de Faena, con 27%. Bueno, pero si supera el 30% de los otros votos, ya está. En la región Moquegua, Zenón Cuevas, Párez, Frente de Integración Regional Moquegua, Emprendedora Firme, con 44,4%. Bastante alto, ¿no? También en la región Moquegua. Región Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio, de Acción Popular, con 19,8%. Ahí sí no sé por qué, por el, digamos, 19% es bien poco, como para que sea el virtual, pero bueno. Región Ucayali, Francisco Antonio Peso Torres, con 36,2% de alianza para el progreso. Otro de alianza para el progreso en la región Ucayali, ¿no? Seguimos. Madre de Dios, Juan Imura, Fuerza por Madre de Dios, 28,7%. Y Luis Guillermo Hidalgo Quimura, de Somos Perú, con 21,8%. Amazonas, Oscar Altamirano, Fuerza Amazonense, 25,7%. Con Diógenes Celis Jiménez, Sentimiento Amazonense Regional, con 23,3%. Región Apurímac, Edgar Villanueva Núñez, con 21,2% de alianza para el progreso. Ah, Edgar Villanueva, claro que fue congresista, ¿verdad? Los dos han sido congresistas antes. Sí, los dos. Y Michelle Martínez González, de Movimiento Popular Calpa, con 20,2%. Región Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, con 21,8% de alianza para el progreso. También presente en Pasco. Y Sumel Trujillo, de Pasco Verde. Y el último cuadro es este, Pasco. Y, bueno, a ver.